¿Cómo estás viviendo tu paso por River? Estaremos de ganar porque en la Copa es muy importante los tres puntos locales. Queremos saber cómo imaginás también este partido contra Tigres, uno de los equipos más fuertes que tiene México. Duro, duro. Un partido con jugadores muy importantes. El fútbol mexicano se caracteriza por jugar bien a la pelota. Así que, nada, tomar riesgo como lo hacemos siempre, pero siempre pensando más que todo en nosotros. En que seamos el equipo que somos siempre, presionando, tratando siempre de buscar el arco rival. Y de esa manera se lo han dado casi todos los resultados. Entonces, buscar eso más que todo y después ser precavido por el equipo rival. El otro día jugaste en Córdoba. Me imagino que tu familia te estaba mirando. ¿Estaba en el estadio? Estaba mi familia, sí, sí. Amigos y muchos amigos que son hincha de Granada también estaban. Así que, es lindo volver a mi provincia. Me tocó jugar. Así que, fue todo redondo. Ganamos un resultado muy bueno para nosotros porque fue un rival duro. Un partido duro. Así que, contento por cómo ha sido todo. Te consulto también por tu familia. ¿Cómo es un día en tu vida? Particularmente ahora que estás en Buenos Aires. ¿Te vienen a visitar? ¿Te encontrás con ellos? Sí, mi vieja viene más seguido. Por ahí mi hermana Laura. Mis sobrinos por ahí también vienen seguidos. No, no. En realidad lo veo bastante seguido. Acá estoy solo por el momento y nada, disfrutando. Sé mucho estar en mi casa, no salgo mucho de ahí, pero el poco tiempo que por ahí tengo libre lo trato de disfrutar. Bueno, ¿estilos de arquero que a vos te gusten? ¿Alguien en quien te veas reflejado? Tanto de la vieja escuela, digamos, como los más modernos. Me gusta mucho, lo he dicho en varios medios, Rulli. Rulli para mí es uno de los arqueros más completos hoy en día. Y nada, hay mucho, mucho que me gusta Neuer. Antes me gustaba, mi ídolo era Chilabert en un momento. Más que todo no por el estilo, no tiene el mismo estilo que tenía yo, pero por su personalidad, por su forma de pararse en una cancha, en el arco. Me gustaba mirarlo mucho. Bueno, tengo varios, la verdad que hay varios en la actualidad. Hoy en día creo que Argentina a nivel arquero es uno de los países que mejor está. Cuando eras chico, si recordás, ¿cuál fue tu primer buzo? ¿Era un arquero en especial? El de Chilabert, por ejemplo, estaba bastante de modas en ese momento. No, no, tenía el Mundial del Goico, el Mundial de 90. Ese a día con todos los cuadritos de todos los colores. Ese tenía, me acuerdo, fue el buzo que por ahí más recuerdo que tenía. Y hoy en día, en el 2015, sabemos que cambió un poco la forma de jugar de los arqueros. ¿Cómo crees que tiene que ser un arquero completo? ¿Qué es lo que tiene que tener? Y jugar con el pie, hoy es fundamental. El arquero completo hoy en día tiene que jugar con el pie, porque muchos por ahí de los equipos que además quieren jugar por abajo, juegan mucho con el arquero. Y bueno, a veces es bueno tratar de resolver para no poder todos los tiros reventarlo, ¿no? Porque por ahí cuando reventas, por ahí no le das buena dirección y desgastas por ahí a los delanteros y por ahí son pelotas que siempre perdidas. Pero bueno, a veces no hay que... hay un momento que el equipo no necesita que vos no arriesgues tanto y tratar de tirarla. Pero bueno, la mayoría de las veces tratar de salir jugando. Por último, te consulto, ¿cómo se festeja hoy tu cumpleaños? ¿Un día muy especial o un día también del partido contra Tigres en el Monumental? Tranquilo, ahora dormí la siesta, después tomaron un mate y a mí me concentraba, ya vamos a pasarla con mis compañeros. Que seguramente me encantará el feliz cumpleaños y nada, tranquilo. No se puede hacer nada porque tenemos hasta el domingo, tenemos que partir el jueves, después el domingo, bueno, por ahí el lunes o martes. Si se puede, haremos un asadito o algo. ¿Hubo pasarela hoy a la mañana? No, no me tocó, me estaban cargando porque sé que están metidos en el partido que no se acuerdan de la pasarela, pero seguramente creo que mañana cumple el mes y así que nos darán a los dos juntos el viernes. Bueno, Julio, muchas gracias y bueno, lo mejor para el partido de los jueves. Gracias y que termines bien tu día también. Dale, muchas gracias.